Muy buenas tardes. Como cada jueves nos encontramos de nuevo a través de estos nuevos medios de comunicación para conversar con nuestros amigos y dueños también de este programa como es Jaime Alvarado y Ricardo Rabanal. El tema de esta semana es Antofagasta y sabemos Antofagasta y la Segunda Guerra Mundial. Entonces queremos contarles cómo fue la situación, cómo se vivió un evento tan trascendental en la historia de la humanidad en nuestra querida ciudad de Antofagasta. Queremos hacerles partícipe también que estamos transmitiendo vía Facebook y a través también del periódico Antofagasta Online y Radio Antofagasta Online. El tema, como les dije que vamos a conversar hoy, del cual nos hemos preparado para llevárselos a ustedes, tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y qué es lo que ocurrió durante esos terribles años en Chile y fundamentalmente en nuestra ciudad. Invito a nuestros amigos, al profesor Jaime Alvarado y al profesor Ricardo Rabanal. Muy buenas tardes, Jaime, Ricardo, ¿cómo están ustedes? Una vez más acá. Estábamos recién, seguramente me he conectado hace aproximadamente dos minutos y Jaime ya está. Ahí está, nuestro querido Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Me escuchas? Qué extraño. Pero bueno, vamos a continuar con el programa. Ricardo, Jaime, ahí apareciste, te estás moviendo. Más o menos, bueno, dejemos mientras vamos solucionando el tema de la conexión de Jaime. Ricardo, lo que a nosotros nos gusta, pues, el contexto, la participación de Chile en la Segunda Guerra Mundial, el contexto, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que muchos historiadores afirman que es la continuación de la primera y lo que trajo a nuestra ciudad y cómo lo vivía la población. Buenas tardes, un gusto saludar a don Jaime, a Cristian y a todos nuestros auditores, la gente que nos ve y la gente que nos escucha. Bueno, me atrevería a decir que en este instante de la humanidad, en este tiempo, en este periodo de la humanidad, es el mundo en llamas. Es uno de los conflictos, o tal vez el conflicto más terrible que ha sostenido la humanidad. Es el choque de las ideologías en su máxima expresión y es una calamidad de nivel mundial y de trascendencia por muchos años más. Bueno, en Chile vivía también una circunstancia especial, resentido. ¿Me escuchas, Jaime? Un tremendo... ¿Continúa, Ritán? Buenas tardes. Sí, no es... ...de víctimas en la zona de Chillán. Nuestro país está... ...de esta crisis. Estamos con dificultad. Está en silencio, Cristian. Cristian, ¿está en silencio? Ahí sí. Ahí sí, se me había agrandado un poco la pantalla. Vamos, parece comenzando con algunas preguntas. Continúa, profesor. Bien, entonces, quedamos en que el mundo está en llamas. La vieja Europa está en uno de los conflictos más terribles que pueden haber existido en torno a la condición humana. Está este choque de ideologías, está este choque de tecnologías. Aparecen en escena estos ejércitos alemanes con lo que nosotros vamos a empezar a conocer como la guerra relámpago. Estos tanques, estos panzer, ¿no es cierto?, de Guderian, que ya no van por los caminos, por los campos, sino que van directamente por las carreteras y hacen un cambio completamente a la guerra que hasta ese momento se conocía. Y en nuestro país, como decía muy bien nuestro profesor Jaime, estamos sufriendo el gran problema del terremoto de Chillán, la muerte del presidente Pedro Aguirre Cerda por una tuberculosis que se le complica y termina con su fallecimiento. Y también, por supuesto, el presidente Arturo Alessandro Palma ha hecho un gobierno relativamente tranquilo, cruzado por la matanza, como muy bien se planteó del Seguro Obrero y una serie de cosas, pero por lo menos logra terminar superior. Y asume el presidente Pedro Aguirre Cerda, representante del Frente Popular, con grandes cambios sociales, con grandes cambios de carácter humanista, con un importante acento en lo que es el tema educacional, el gobernar y educar para él fue fundamental, en la fundación de escuelas, en la formación de maestros, y da un salto importante también en lo que es la industrialización de nuestro país. Y Antofagasta comienza a dejar atrás la crisis salitrera. Por fin se van generando más fuentes de empleo, más fuentes de trabajo. También el puerto está prácticamente terminado en su primera y más primitiva obra de sus malecones más importantes. Antofagasta comienza a llegar los barcos de gran calaje, empiezan a haber un importante tanto envío como recibimiento de carga. Antofagasta, con esta llegada de los barcos también empieza a haber una importante vida, vida nocturna, vida comercial, todo lo que significa tener un puerto en la ciudad de esas características y de esa magnitud. Y por supuesto, Antofagasta empieza a sufrir también lo que podríamos decir este estiramiento de la adolescencia. Antofagasta empieza a crecer como ciudad, pero también le empieza a faltar el alcantarillado, empieza a faltar la luz eléctrica, le empieza a faltar el agua potable, la pavimentación de las calles, la buena iluminación en las calles, entonces empieza a crear todo un sentimiento de que Antofagasta no es retribuida como contribuye al erario nacional. Eso es más o menos el escenario. Y también en buena parte de su gobierno, el presidente Pedro Aigrecerda empieza, como dicen algunos historiadores, a coquetear con el movimiento nacional socialista, con los nazis. En más de una carta trata nada menos que a Adolfo Hitler como un muy buen amigo. Y para algunos críticos de la época, esa terminología excede la conducta o la epipolografía diplomática. Y es criticado porque ya se empezaban a conocer no solamente los excesos, sino lo que significó la barbarie nazi con los campos de concentración para los judíos, para los homosexuales, para los políticos y para los gitanos, por supuesto. Ese es más o menos el contexto en que se empieza a vivir el año 37, 38, 39, 40. Jaime, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Jaime? ¿Me escuchas? Bien, yo bien. Bien, ahora lo escucho bien y lo veo fuerte y claro. Como era de esperar, bien, como era de esperar, bien, bien, nos escucho bien, no sé si ustedes tienen retorno. Te estamos escuchando muy contentos. Esperar, Antofagasta vivió con alguna intensidad esto en la Segunda Guerra Mundial que comenzó a hacer el... Claro, yo también a ustedes en un momento lo escuché cortado y estoy conectado absolutamente... Entonces, a ver ahora... Sí, sí, te estamos escuchando. Continúa. Continúa. Ya, ok. Entonces, como dije, como lo escribí en un libro, ya en el año 39, 40, empiezan a vivirse estos episodios que nos ligan a la Segunda Guerra Mundial. Pero en Antofagasta queda con orden de arraigo un empante peruana, el famoso Rakotis, del cual tuvo el... Un año estuvo a la bahía por cárcel por tribulante. Los 41 tribulantes tuvieron por celda su barco. Este movimiento marítimo que presionaba tanto a la fuerza mercante alemana, se vive en Antofagasta y con mucha intensidad en Mejillones, donde estaban fondeados, cuidando o protegiendo los bienes de la corona inglesa y de los norteamericanos, los destructores Aquiles, Ajax y etcétera. Esos barcos estaban acá. Hacían carbón en Mejillones y combustible hacía mucho el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia. No olvidemos que hubo gente del ferrocarril ingleses que fueron a combatir en la Segunda Guerra Mundial. El hijo de un funcionario de Mejillones, de apellido Scheles, muere en la guerra. Y bueno, intensamente estos vapores es una oportunidad. El otro crucero alemán, inglés, perdón, el dispatch, captura en caldera al mercante Dusseldorf y lo trae hasta Antofagasta y lo tiene acá durante dos días haciendo pertrechos. Agua vive en calidad de detenido a la isla Malvina. Esta Segunda Guerra Mundial. Había un fuerte movimiento de apoyo a los alemanes. Hubo una radio que transmitía. Aquí en Antofagasta se escuchaba todas las tardes a las seis de la tarde, y mi padre lo escuchaba, de Reich Sonfoyt, la voz de los hijos del rey, de Reich. Escuchaban Alemania protectora de la ciencia y la justicia, decía. Era un programa que daban de seis a seis y media todos los días por la tarde. Nadie sabe cómo llegaba, pero se escuchaba a través de la onda corta. Aquí en Antofagasta hubo una célula nazi. Se llamaba Blocker Group. Y era el que lideraba esa célula nazi. Y él tenía una pequeña radio que se comunicaba con los barcos alemanes. Él vivía en la esquina de dos pisos que está en la calle Maipú con Cóndel. No, en la calle Uribe con Cóndel. Ahí vivía este señor Gubernatis hasta que el gobierno de Chile encuentra que está cometiendo actos de espionaje y se lo llevan detenido a Santiago. Cuando lo llevan detenido a Santiago, en enero de 1900, este señor es despedido por los alemanes que había en Antofagasta. Muchos de ellos fueron al aeropuerto de Cerro Moreno, que hacía poco que estaba operando. Y con el saludo nazi del brazo en alto, el Hei Hitler, lo despiden a este señor que pasa a formar parte de una cantidad grande de detenidos. Porque el gobierno de Chile sabía que en Chile era una organización parecida al Estado. Una organización aquí en Antofagasta también la hubo. Y está registrado en la prensa, se ve en el diario, el ABC lo consigna en una de sus páginas y el Mercurio también lo consigna en una de sus páginas. De manera que, como hemos visto, se debía intensamente aquí en Antofagasta la guerra mundial. Afectaba a los yugolagos. No nos olvidemos, los yugolagos fueron invadidos por los alemanes y por los italianos. Y ellos tenían una fuerza de patriotas que defendían. Se dice que defendían a Yugoslavia, a los partizanos. Que después se han sabido algunos otros detalles no tan decorosos de ellos. Bueno, aquí yo a Yel le mandé a Patricio un aviso de defunción. Un señor de Región Leontis, que era un destacado abogado aquí en Antofagasta, fue a Yugoslavia a pelar por su patria y allá las hordas de Hitler lo ahorcaron. En fin, como digo, era muy intenso lo que se vivía aquí en Antofagasta respecto de esta guerra mundial que, si bien es cierto, estaba muy lejos del escenario, aquí en Chile la estábamos viviendo precisamente por los pueblos que habían estado, las colonias que estaban europeas, los griegos y los ingleses. Ricardo, en el contexto sudamericano, fundamentalmente, en el cono sur, habían ocurrido casi 60 años desde la guerra del Pacífico. Los países vecinos, ¿a qué apostaban en esta guerra mundial? Tenemos, por ejemplo, el Perú, que le declara a la guerra que es partícipe de cierta manera, no enviando soldados, pero sí enviando pertrecho, aportando caucho, aportando quinina para la guerra, y ese tipo de cosas. Pero tanto Argentina como Chile, seguramente por sus tendencias más germanofilias, les cuesta más. ¿A qué apostaba cada país? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿A qué apostaban, por ejemplo, Perú, Argentina con esta guerra? Bueno, hay una serie de correspondencias y de crónicas de la época y de discurso de distintos senadores y distintos diputados que estaban recibiendo presión, en este caso de los Estados Unidos, para a lo menos lograr una ser neutrales en este conflicto. O sea, Estados Unidos empieza a presionar al continente americano para lograr esta neutralidad, o por lo menos un pronunciamiento contra los países del eje. Pero efectivamente, como tú dices, nuestro país específicamente, y gran parte de la Argentina, comienzan también a hacer muy buenos negocios. Argentina sobre todo con todo el tema de la producción de trigo, con toda la producción alimenticia que significó alimentar a los países en conflicto, y todo el aparataje y toda la situación estratégica que tenía nuestro país con la producción de salitre y con la producción fundamentalmente de cobre, porque para esa época ya Chukicamata era uno de los productores importantes de cobre en nuestro país y estaba en manos de capitales norteamericanos. Y por lo tanto existía una visión de cuidar mucho estos capitales norteamericanos y cuidar mucho la producción cuprífera de Chukicamata, porque estaba toda destinada a lo que nosotros consideramos como pertrechos de guerra para la confección de las balas y todo lo que significaba el aparataje militar. Pero nos encontramos con, cuando nosotros hablamos de los personajes históricos, nos encontramos con estas luces y sombras de nuestros líderes, y en este caso aparece esta, así como su sentido humanitario, su sentido de una educación pública, de mejorar la calidad de la vida de la gente y ser representante de este Frente Popular de Don Pedro Iglesias Serra y ser muy querido por la ciudadanía, aparece esta vena pro nacionalsocialista o específicamente nazi, y que se revela en varios acontecimientos y varios hechos que no dejan, o sea, que dejan mucho, una impresión muy importante en la clase política nacional, como es también que él hace un perdonazo a este señor Jorge González von Nasser, creo que es, ¿no?, que es el representante de los alemanos, de los nazis nacionales, que había intentado un golpe de Estado en el gobierno del presidente Arturo Alessandri Palma. Y también, esta presión norteamericana, primero se reúnen los cancilleres latinoamericanos en 1940 en La Habana y sacan una primera resolución llamándose países no beligerantes, o sea, toman una especie de neutralidad en esta guerra del año 40, pero con el bombardeo de Japón a Pearl Harbor el 7 de diciembre del año 41, se ven obligados todos los países latinoamericanos a generar una carta solidaria hacia los Estados Unidos y una posición solidaria que termina con una declaración en el año 42 de colocarse en una situación de apresto y de entregarle todo el aparato solidario a los Estados Unidos, por lo que se consideraba en ese momento un ataque vil y poco honorífico a las reglas de la guerra por parte de Japón a los Estados Unidos. No se olviden que contará la historia que producido el ataque a Pearl Harbor, la declaración de guerra creo que llega a 12 o 14 minutos a la Casa Blanca posterior después del ataque. Por lo tanto, fue en estricto rigor, fue un ataque sin previa declaración de guerra, como lo declara en su momento el presidente Roosevelt, una fecha que vivirá en la omnidominia, ¿no? Eso es el tema de la victoria. Jaime. Jaime. Ya. Ecoparación. Ecoparación. ¿Qué interés rompe la relación con los países del ejército? Chile. Sí, nosotros. Sí. Nosotros. Volviendo a... Parece que volvimos al inicio de los inicios con las conexiones. ¿Me escuchas, Jaime? ¿Me escuchas? No escuchas. En el caso de Argentina... Volviendo a una... Volviendo a lo que se... Te escucho fuerte y claro. Nosotros no te escuchamos ni fuerte ni claro. Gracias. Muchas gracias. El histórico... Te escucho muy... Te escucho muy... Y ahora yo veo que está todo bien. A ver... Bueno, a ver... Y ahora me escuchan... Sí, sí, está bien. Aprovecha de hablar. No, no, no. Con mucho problema. El hermano pueblo argentino, Ricardo, tiene una actitud bastante más diferente. Ahí me imagino que don Carlos Larraín me está escuchando. Ellos mandan incluso a su canciller a Alemania y reciben promesas directas de... No sé si de su canciller o de Hitler, de von Ribbentrop, de intensificar evidentemente la ayuda económica y ayudarlos a recuperar las Malvinas. Por lo tanto, la acción de ellos es bastante más abierta y más... Debido también a su emigración, a la gran cantidad de hijos de Alemania y de Italia que viven en su país, a ellos les faltó muy poco para tomar abiertamente partido por el Tercer Reich. Bajo estas premisas tiene que haber sido bastante complicado el tema de las relaciones internacionales en el cono sur, tomando en cuenta que Perú ya había decidido jugarse todas sus fichas por Estados Unidos. Chile estaba dudativo, estaba mirando al mejor armado y cómo se iban a ir desarrollando los hechos. En cambio, Argentina no. Argentina tomó una actitud bastante más problemana, ¿no? Bueno, Argentina está con el gobierno de don Juan Domingo Perón. Y don Juan Domingo Perón siempre viene de... Obviamente su cuna es una cuna militar. Y jamás negó su simpatía con el régimen nacional socialista. Y además también él, a través de ese gobierno y del desembarco de una serie de submarinos alemanes posterior a la guerra, es que le brinda asilo a varios nazis arrancados, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Tanto este eje de Argentina y Paraguay y la parte sur de Brasil generan este eje de recibimiento de los distintos jerarcas alemanes o oficiales de un segundo o un tercer grado que se vienen a refugiar a la Argentina, al sur de Brasil y al centro de Paraguay. No nos olvidemos que en aproximadamente los años 60 he capturado en Argentina a Eichmann, trabajando en una fábrica de la Mercedes-Benz, me parece, o de la Volkswagen alemana. Estaba trabajando ahí y he capturado por agentes del... Mossad. Israel, del Mossad, exactamente. Y creo que... Pero igual, todos los países latinoamericanos, por lo menos del cono sur, tuvieron una posición más bien expertante. No declararon inmediatamente, si bien existía simpatía por el régimen alemán, pero tampoco hubo así como un delirio o un sentido de que se fuera más expectante. Y la ciudad, perdón, y nuestro país baja considerablemente en las revoluciones a la muerte de don Pedro Iguro Cerda y cuando asume don Juan Antonio Río, y finalmente él declara ya posiciones a favor de los Estados Unidos, porque permite, como dice muy bien don Carlos, esta producción industrial se vaya directamente a la maquinaria de guerra norteamericana y a través de ello a los aliados. Viene todo el proceso de la producción de carbón, la siderúrgica de huachipato y la producción de, como hablamos muy bien, la producción de cobre, en este caso de Chukikamata, van a ir generando toda una política pro-norteamericana de los Estados Unidos. Y ahí se empieza un poco a diluir lo que es la... el gran... no sé el gran, pero la influencia alemana que pudiera haber tenido con respecto al régimen nazi y además también se empiezan a conocer en nuestro país los horrores de los campos de concentración. Y no nos olvidemos que hay un escándalo que se produce en el gobierno del presidente Pedro Iguro Cerda, que es cuando efectivamente nuestro bate, Pablo Nerúa, permite a través de la llegada de los españoles emigrantes que empiezan a contar lo que significaba el fascismo en la vieja Europa y también empiezan a llegar algunos refugiados judíos a nuestro país, en menor cantidad. Pero se descubre que el ministro del interior de don Pedro Iguro Cerda, para agilizar los trámites, cobraba ciertas comisiones. Y eso es un escándalo de carácter nacional. Y que termina precisamente con la renuncia de este ministro y le hace mucha miedo al gobierno de don Pedro Iguro Cerda. Y bueno, ahí empieza un poco a diluirse todo lo que es el nazismo y obviamente después con la derrota propiamente tal de los países del eje y la gran preponderancia de este gran ganador que aparece en la Segunda Guerra Mundial, que son el Norteamérica, se empieza a tomar un cauce con respecto a ese rumbo. Jaime, ¿cómo estás? ¿Se conecta o no? Ahora, ¿cómo me escuchan ahora? Bien. ¿Cómo me escuchan ahora, eh? Bien. ¿Ahora me escuchan bien? Mira, en realidad yo quiero volver a esto de Antofagasta, centrémonos acá. Antofagasta tenía el Chukicamata, el Chile Exploration Company, su ciudad. Norteamericana. En Potrerillos estaba la Andes Copper Company, también subsidiaria de la misma gran empresa que manejaba el cobre en Sudamérica. Así que nosotros éramos proveedores de cobre para los aliados, absolutamente para los aliados. Entonces había una actitud bastante pro-americanista, o yanquis, ayudándolos a ello. Lo otro que afirmaba el colega Rabanali, que es importante, es que el Antofagasta, el norte, en esta Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de esta producción, de esta... El manganeso es un metal que se ocupa para la fusión de los aceros. Y el manganeso, al entrar por los oídos, produce estados de desagradores, targa, y tiempo por tiempo, escuche a las personas que eran retardados, y luego le decían manganeso, una enfermedad irrecuperable que afectó a muchos chilenos en esos años. Gente de la... El sector... En Antofagasta, el sector de los vientos, que ahora está... Poca gente la conoce. Poca gente la conoce. y los llevaron a... Ahí no estuvieron cuatro japonés que vivieron años recluidos que tuvo... que sintió... ... vivían las bambanas de... pero aquí en el norte nosotros estábamos siendo afectados viene en Antofagasta un líder antifacista que se llama Lombardo Toledano y él era mexicano del antifacismo y en Antofagasta se genera una organización que se llama Unión que se llama Unión que es decidida por don Augusto de Augusto de un grupo musical que hubo en Santiago y él presidió ustedes pueden ver Antofagasta intensamente es realmente una lástima que no podamos escuchar la historia que a mí siempre me interesa lo que es aparte de la cotidianidad y esa... Ricardo ¿cómo fue afectada la... porque don Carlos Larraín ahí cuenta que su padre le relató por ejemplo que si se produjo desabastecimiento en la ciudad si hubo cambios ¿no? en la vida en la vida de nosotros de los antofagasticos durante Antofagasta bueno Antofagasta seguramente los rigores de la guerra tuvieron que haber afectado a la ciudad de Antofagasta pero principalmente Antofagasta tenía tres grandes problemas el primer problema era el tema de la energía eléctrica los motores que traían Antofagasta no generaban la suficiente energía y no tenían la capacidad para levantar la corriente eléctrica para toda la ciudad y Antofagasta no tenía la energía para las 24 horas del día por lo tanto era restringida no existía buena refrigeración había una serie de dificultades que no la hacían que no se conllevaban con el tamaño y la importancia que tenía la ciudad de Antofagasta si bien hay unos esfuerzos de Alessandri en su momento de Pedro Igleserde y de Juan Antonio Ríos con respecto a lo que nosotros vamos a conocer como la compañía nacional de electricidad esto no da abasto hasta por lo menos el año 60 que se empiezan ya a colocar los motores de la que en ese entonces conocía como Endesa de motores de ya de mayor capacidad y de mayor generación de energía eléctrica entonces este es uno de los graves problemas que viene Antofagasta desde el año 39 hasta el año 46 48 49 el problema del suministro eléctrico que produce un gran un gran malestar y una gran desazón en la ciudadanía de Antofagastina el segundo gran gran problema de esa época y que ha sido el problema de toda la vida de la ciudad de Antofagasta es el agua como transportaban agua para la gran cantidad y el gran crecimiento poblacional que tenía la ciudad vuelvo a reiterar ya se habían terminado el desenganche de los desempleados de Salitre el puerto estaba haciendo producción estaba produciendo Churicamata se había nivelado la producción de Salitre Antofagasta crecía era un puerto comercial importante y no tenía agua y no tenía alcantarilla entonces ahí empieza la discusión de dónde traemos agua para nuestra ciudad y aparece el agua de Toconce y va a aparecer un debate y una conversación y una serie de proyectos que van a durar hasta el año 55 56 aproximadamente que es lo que algunos historiadores hablan el triunfo del metal por sobre el hormigón armado o el hormigón que es que el gobierno de don Juan Antonio Río en alguna porfía y también de don Carlos Ibañez del Campo el segundo gobierno tratan de instalar en el desierto estos tubos de hormigón que son un fracaso no es imposible que estos tubos funcionen porque no encontraban la forma de unirlo filtraban se quebraban y entonces Antofagasta seguía con la falta de agua y la falta de energía eléctrica y la falta de alimentación porque el cabotaje en ese momento no era lo mejor y todavía estaba por venir lo que nosotros vamos a conocer después a fines de los 50 como la Panamericana la Panamericana Norte y todo el tema y aparece uno de los grandes luchadores de Antofagasta que es el doctor Castro Toro Gonzalo Castro Toro radical bombero y mazón y médico un hombre que es el precursor del centro para el progreso nortino que empieza a hacer unos llamados y unos discursos tan importantes que he escuchado desde la desde la provincia de Arica e Iquique hasta la provincia de La Serena un hombre que empieza a hablar por primera vez en forma muy potente de regionalismo y en su escrito en su inspiración como como regidor en ese momento se empieza a basar nada menos que don Andrés Sabela que don José Papis y todos los grandes personeros que van a generar después desde el 48 50 hasta el hasta el 60 que es el centro para el progreso de la ciudad de Antofagasta ¿Geimito? Sí, estoy escuchando Ahora sí se te escucha bastante bien Estoy escuchando Sí ¿Cómo era la vida la cotidianidad en la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial? Ojalá porque Si te escuchamos Mira como te digo ya como lo dije recién como lo afirmé recién en realidad aquí las bambalinas de la guerra se vivieron intensamente en Antofagasta yo conté recién lamento que la gente no escuche porque el esfuerzo detrás de todo esto nuestro oye conté lo que con los mineros que aportaban su esfuerzo hizo para tener el 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 manganeso con el Golf los barcos estos Liberti que pasaban por Antofagasta semana en el puerto de Antofagasta había un día llevar el cobre embarcaba aquí en Antofagasta y en el barquito se llevaban el cobre para Estados Unidos lo descargaban en San Francisco y toda la gente como te digo la industria estaba protegida por un equipo de Rangers enseñarle a nuestros soldados y a nuestros carabineros y a nuestra policía para que protegiera los bienes y los puentes y las líneas férreas porque se temían las fuerzas alemanas o los nazis por ejemplo o los nazis nacionalsocialistas hicieran alguna actividad de sabotaje para impedir que este este de insumo llegara a los Estados Unidos entender lo conté en un momento que no lo hayan espero los funcionarios los ingenieros japoneses que estaban trabajando en Villos y en Chugigamata fue un que montaron ahí en el pueblo hundido hundido hay cuatro funcionarios la generación ni seis hasta más que son los que nos reclamaron el mes había un señor que era había sido víctima de esa situación una pertenecida a este grupo de ingenieros que fueron que fueron como te digo exiliados arrinconados tomados presos y encerrados en un gueto aquí en Chile durante dos años estuvieron ellos como te digo aquí en Antofagasta la ciudad se vivió se formó una agrupación que se llamó Unión para la Victoria que era presidida por don Augusto de Ramón lo dije recién era el padre de estos cantantes folcloristas que hay en Santiago los de Ramón yo creo que nos fuimos nosotros fuimos no nos tuvimos en la galería prácticamente de la segunda guerra mundial porque se vivió intensamente los yugolavos acá hacían kermes para ayudar a los partizanos que se oponían a la invasión que estaban sufriendo en Alemania de parte de los alemanes lo mismo ocurrió con los griegos los griegos también aquí se reunieron y formaron una agrupación para ir en ayuda de sus compañeros de manera que como insisto nosotros no estuvimos en el escenario pero estuvimos muy cerca porque fuimos los que en Antofagasta se vivió muy intensamente la segunda guerra mundial muy intensamente de una mirada un poco más distante pero pero espero que se haya escuchado se escuchó casi casi en un 100% ¿te escuchas bien Jaime? sí ahora sí escucho bien ya en el aspecto militar a Ricardo lo escucho cortado por ahora no he hablado con respecto al 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 tema marítimo al tema de de barco de submarino nosotros en la región tuvimos la visita o o o el paso de de naves alemanas por acá aparte de sí tuvimos la visita como lo dije fíjate que en el año en el año 43 43 vamos una vez un punto ya continúa chile recibe un tiro entre bueno Ricardo una de la lo que el aporte que siempre está haciendo don Carlos me imagino que leíste una de la no nos estamos todavía acercando a las conclusiones pero es la afirmante que se nos olvide que lo sobrante evidentemente de la guerra y la cantidad de producción que llevó a cabo Estados Unidos luego de la guerra y la continua modernización de sus equipos ellos comenzaron a vendernos a nosotros los tanques los 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 el los 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 No funcionaba con la rabidez que tenía que funcionar el cabotaje, de repente los barcos no venían con la periodicidad que tenían que venir y se producían estos desabastecimientos terribles en la población. Entonces ahí se empieza a generar este malestar, este sentido de entenderse como una ciudad abandonada por el estado central de nuestro país. Y después en el año 45, 46, fracasa otro proyecto que es el tren a Salta, donde se pretendía traer los alimentos vegetales y alimentos ganados en pie desde Salta, Argentina, para el abastecimiento de la ciudad, es bloqueado por los capitales centrales que tienen que ver con la agricultura y con la ganadería de nuestro país. Entonces este tren simplemente no funciona como todos los antofagastinos esperaban que funcionara. Y esto da pie para que el primero de julio del año 49, nada menos que en los salones del centro comercial o de la Asociación de Comerciantes de Antofagasta, se funde con José Papich a la cabeza, con Andrés Sabela y con todos los próceres de esa época y las fuerzas políticas, se funde el centro para el progreso de la ciudad de Antofagasta. Que va a marcar prácticamente todo el año 50 y buena parte de los años 60, que va a terminar con obras tan importantes como el estadio regional, el aeropuerto, la Panamericana, la aducción de agua, el triunfo del metal, como se habla, el triunfo del metal sobre estos tubos de cemento. Y después, a mediados de los años 60, la planta de filtros que empezó a producir el problema de detectar el arsénico del agua que era traída desde la cordillera y la precordilla. Entonces, es todo un proceso de cambio y también alrededor de 1948 se vive también uno de los grandes debates a nivel de la ciudad y a nivel intelectual y también de la población más o menos informada, que tiene que ver con que Antofagasta no tenía, hasta ese momento, no estaban los papeles, ni estaban los registros, ni había un conocimiento acabado de lo que era la fundación de Antofagasta. No existía una fecha, y por lo tanto, lo que buscaba este Centro para el Progreso y lo que buscaban todos estos antofagastinos era que el pueblo antofagastino pudiera vivir así como vivía su nacionalidad, su patriotismo, también tuviera un sentido de arraigo con lo que el alcalde Carmona en su momento llamó la patria chica, ¿no? Y ahí se nombra por primera vez que la fecha de celebración del Día de Antofagasta va a ser el 14 de febrero de todos los años, que fue en ese momento una decisión muy bien recibida, muy acogida por la ciudadanía en general, excepto por los entendidos, que eran los historiadores, Aguio, Arce y algunos profesores más de esa camada, incluso también el obispo de la época basado en los archivos que existían en la vicaría, ¿no? Pero en general he asumido y sirve bastante, por un periodo bastante largo como para unificar el pueblo y sentirse netamente nacionales y patrióticos, pero después con los años empiezan a aparecer nuevos documentos, tanto del poblamiento de Antofagasta, la gesta heroica de Juan López, de su familia y también, por supuesto, la correcta anexión de Antofagasta por parte del coronel Emilio Sotomayor Baeza, empiezan a aparecer todos estos antecedentes ya con lujo de talla y además empiezan a aparecer los antecedentes de la fundación de Antofagasta. Y es el mismo Sabela que a partir del año 1979-1980 empieza a llamar a los historiadores a, si bien que teníamos que celebrar la anexión de Antofagasta al territorio nacional, también teníamos que buscar la fecha de la fundación de Antofagasta, que según todos los historiadores y según todos los antecedentes que tenemos hoy día, es el 22 de octubre del año 1868. Todo este proceso se vive en ese momento. ¿Cómo estás, Jaime? Bien, oye, mira, sí, tendría que agregar, yo viví, yo viví esto de lo que habla Ricardo, de los tubos centrifugados, del enorme fraso que tuvo ese proyecto de... ...de cemento que a alguien se le ocurrió hacer y que no soportó en las coplas, en los flanchos, en los lugares de acoplamiento. Mi padre dijo que hizo una de las pruebas que se hizo en la estación Cuevitas, en la estación Cuevitas que está a 15 kilómetros al centro de la ciudad, y lanzaron el agua, el agua le metieron presión y parecía una regadera. Para todo eso hubo eventos de... ...como también ocurrió que lo que... ...con cierta ilanidad del corte de luz del ministro Antofán... ...fue deplorable. Había aquí, en la calle Conde, en la que... ...a eléctrica, que administraba la luz y la racionalizaba por sectores en Antofagasta. Hasta el año 54, hasta el año 54, Antofagasta se racionalizaba la luz. Se daba la luz por sectores y de las 7 de la tarde hasta las 8 de la tarde... ...se cortaba y se daba a otro sector. Antofagasta tenía muy mala iluminación en aquellos tiempos... ...y el comienzo en el año 58 a obtener solución cuando se monta... ...el equipo de la Endesa... ...que están ahí detrás de donde está la yeta genera. ...se hace el interés de traer agua desde... ...que nos trajo arsénico a los santofagastinos... ...se muestra... ...a parte... ...a que... ...bueno, una minu... ...en este momento... ...de la que se... ...viene del interior de la cañería... ...pero eso... ...se sujetan... ...se fue... ...efectos de lo que... ...tu... ...no... ...no... ...en el escenario de la guerra que se estaba viviendo... ...en el escenario de la guerra que se estaba viviendo... ...no te estamos escuchando nada, Jaime... la primera carrera de su vida la primera carrera de su vida es la primera carrera la fe de Antofagio la febrera la febrera el gran la febrera los diarios de su vida una gran prohaciencia y una gran cantidad de regatas ¿Por qué? Jaime, ¿me escuchas? Jaime que no hemos logrado escucharte hace como más o menos un minuto atrás, yo voy a continuar en honor un poco al tiempo, Ricardo ¿cómo se gestaba la... Sí, te escucho bien Sí, pero ya me pasé Ricardo, ¿cómo se gestaba la vida política? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo con los partidos políticos, los partidos de derecha, el Partido Comunista, el Partido Socialista ¿Qué es lo que ocurría políticamente en la región, en la ciudad? Nacía la falange y la denuncia cristiana había logrado por primera vez dos regidores uno era nada menos que Don Juan de Dios Carmona obviamente el municipio estaba dominado por el Partido Radical por el Partido Comunista y por algunos integrantes también del Partido Socialista esas eran las fuerzas políticas que se disputaban en el municipio de la ciudad de Antoja existía una gran vía política, un gran debate político y para para el gobierno se me olvidó el nombre presidente se produce lo que la ley maldita termina termina digamos dejando ¿Perdón? González Videla González Videla exactamente termina termina dejando fuera de la vida política al Partido Comunista y con ello el año 48 la municipalidad de Antofagasta pierde a su alcalde y a dos regidores más y eso ahí se da la posibilidad de este debate que tiene que ver también con el con el con el 14 de febrero y todo lo que significó la marginalidad la marginación perdón de la vida política del del Partido Comunista en por lo menos en el aparataje comunal de la ciudad eso es lo que se vivía intensamente había un un gran debate pero todas las fuerzas políticas estaban cruzadas necesariamente por el tema de la postergación de la de la ciudad de Antofagasta se llegaron a situaciones tan tan extrema digamos de de tratar de conectar el lo que llamaron el cigüeñal del del buque ojín de la Armada Nacional a un motor eléctrico o sea de poderle entregarle electricidad a la ciudad durante las horas del día situación que que fracasó rotundamente eso se vivió a partir de aproximadamente del año 42 41 42 en la ciudad o sea Antofagasta vivía una crisis de de proporciones enormes en cuanto a lo que habíamos habíamos conversado originalmente en la vida en la vida en la vida bomberil porque quiero pasar mi dato bomberil estimado Antofagasta había crecido con 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 edificios de altura habían ya se habían se habían generado algunos edificios de altura como la como la casa Jiménez la casa aquí y otro otro edificio de esa época del año 40 y por lo tanto el cuerpo bombero necesitaba un carro telescópico y es ahí que los integrantes de la segunda compañía encabezado por su capitán el señor Pabañola empiezan a proyectar la traía del primer carro telescópico a la gran zona norte y el tercer carro telescópico que llega a nuestro país que es el carro Pierce traído directamente el año 50 que llega a Chile el año 51 pero cuyo proceso de cambio de compra comenzó el año 46 con una altura de 18 a 19 metros la escala telescópica lo que lo convertía en un campeón para la ciudad de Antofagasta en ese momento tenía 10 carros restaurados completamente y se pasea como el campeón de los años 50 en nuestra querida ciudad y tengo el honor yo de conducirlo en los destinos del tema y la cuarta compañía traía nada menos que una joya tecnológica para la época un carro americano Fargo con 500 galones por minuto de desplazamiento de agua que lo convertía en uno de los carros más modernos de nuestro país entonces fue la época en que el cuerpo de Antofagasta tuvo la escala telescópica más moderna de nuestro país y el carro de agua con mayor modernidad y mayor desplazamiento de agua de la época así que estábamos en ese momento en top de top de los cuerpos bomberos del continente americano y de nuestro país Jaime no no hay caso con Jaime los carros los traía don Ismael Jiménez del Valle así es como como me escuchan me escuchan bien ahora si vale acercándonos a la conclusión ahora sale ahora si mira simpático lo que cuenta el colega la banal porque me tocó la suerte de vivir en la calle Porras donde vivía también el presidente el director de la cuarta compañía de la segunda compañía de bomberos el señor Francisco Cabañolas Contreras simpático yo me tocó mi amigo Pedro y mi padre hicieron unos cojines para habilitar asientos del carro que eran sólidos ese año el carro que medía 11 metros de era una cosa pero extraordinariamente greca y era magasta y del carro Fargo también tengo la historia está votado como ustedes saben en el carro Fargo en Pedro de Valdivia está votado cerca del teatro en Pedro de Valdivia y sería interesante recuperar uno de los símbolos de los intereses que tenía Antofagasta por combatir los incendios los años en que los incendios generalmente a fines de año sospechosamente quemaban media manzana porque el fuego era pero era era bravísimo con la mucha construcción que teníamos en ese tiempo así que me alegro que haya Ricardo haya abordado guardado que hemos recuperado los cuartinos tienen guardado y atesor Rodenis que fue bautizado del año 1928 tengo tengo luego punto de el aniversario 17 la segunda compañía de bomberos de por ahí de año no sé por ahí 40 ¿no? yo he estado trabajando en esto yo voy generalmente a Santiago a la biblioteca nacional y al archivo nacional a buscar antecedentes más grata a la historia de que haya una mirada distinta una mirada diversa una mirada un poco más ceñida con la realidad y no con la intención con la que escribieron la que hicieron escribir otros así que me alegro que Ricardo esté tomando estos asuntos la historia de los tubos centrifugados es una de las grandes grandes vergüenzas que hemos tenido en el norte quedó tapada con tierra y debajo de la alfombra como nos ha aburrido con estas cosas que el centralismo nos ha castillado nos ha castigado lo que ya agrega ¿ah? Sí Jaime el tema del conflicto termina finalmente cuando se acaba la guerra evidentemente y Chile le declara la guerra al eje y por pocos días a Japón ¿no? El 12 de abril del 45 ya y Hitler creo que cae el 20 ¿no? el 22 el 24 se suicida Hitler claro del 45 o sea ya estábamos ya estábamos acabados la la se están disputando Berlín los aliados con los rusos y en agosto ¿quién llega al búnker primero? y en agosto se lanza la bomba atómica y se lleva a cabo el final ya del Japón ¿no? el 6 el 6 de agosto y el Hiroshima y el 8 Nagasaki así mismo ya y la la Ricardo las lecciones que dejó esta guerra así es el 6 y el 8 de agosto las lecciones que dejó la guerra lo que pudimos no aprender nunca es tarde ¿no? para para seguir sacando lecciones de la historia y de un conflicto además tan tan duro y tan tan sangriento como 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 decías tú en en un inicio ¿no es cierto? Ricardo ¿cuáles son las lecciones que nosotros aprendimos? porque finalmente acabado el conflicto empieza lo que se llama después la guerra fría que todo el mundo en Oscoa durante muchos años ¿no? sí bueno después de la después de los juicios de Nuremberg aparece la las Naciones Unidas y se instala la Carta Fundamental de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas y el mundo que ha dividido en en estas dos superpotencias ¿no es cierto? y empieza este periodo que nosotros vamos a conocer como como la Guerra Fría entre el mundo el gran poder que adquiere la Unión Soviética y todo el mundo controlado por el por el en este caso por Estados Unidos por por el Norteamérica aquí donde se empiezan a generar estos dos desaparece por lo menos como expresión nacional el nacionalsocialismo el nazismo y aparece como una ideología prohibida por lo menos en la Alemania dividida después a partir del 60 con el con el muro de Berlín es un poco la lección y la lección es que bueno hay varias lecciones primero que para algunos historiadores el gran causante de la segunda guerra mundial es el el pacto que se desarrolla o las cláusulas de rendición no es cierto que se hacen en Versailles contra contra la Alemania tremendamente castigada a extremos digamos que producen un sentido de revanchismo absoluto del del pueblo alemán y que se expresa posteriormente en la en la segunda guerra mundial ¿no? y que uno de los uno de los de las primeras acciones que realiza el Fühler al invadir Francia es hacer capitular a Francia en el mismo vagón que capituló a Alemania en la primera guerra mundial y después de ese proceso ordena dinamitar el balón el vagón esa sola acción demuestra todo el dolor que se producía en la que había producido esta rendición incondicional de Alemania con respecto a la a la primera guerra mundial y obviamente aparece en escena lo que son las armas nucleares todo lo que significó la decisión del uso de 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 esta bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki por parte del presidente después de Rubén vino el que tomó la decisión ¿no? el presidente Truman Truman Harry Truman Harry Truman toma la toma la decisión después en su memoria él va a decir que fue una decisión tremendamente dolorosa pero da la cantidad de bajas que estaban teniendo los norteamericanos para tomar cada isla que se vivía en el mar pacífico el solo hecho de pensar en una toma cuerpo a cuerpo y hombre a hombre de Japón era un costo que no podía pagar en este caso la la nación norteamericana y que la historia lo iba a jugar a él si sabían que tenía una bomba que era capaz de terminar con la guerra haber permitido la masacre de todos esos soldados norteamericanos que iban a morir en una posible toma de las costas de Japón entonces ahí también hay una hay una especie de de entrega histórica digamos de lo que él tuvo que tomar esa esa terrible decisión que significó 60.000 muertos en la primera y 80.000 muertos en la segunda de una de una sola vez eso y Antofagasta comienza con su centro para el progreso y comienza el periodo de grandes luchas sociales como ciudad que no hemos vuelto a tener desde esa época la unificación de las fuerzas políticas para luchar como ciudad por los adelantos que tienen que venir y que nos merecemos y que nos merecemos Jaime ya vamos a dar por finalizado el programa les voy a pedir a Ricardo y a Jaime que esperen un poquito que Patricio y de la producción quieren hablar con nosotros darle las gracias a don Carlos a la gente que ha participado con su aporte con sus preguntas y esperamos verlos la próxima semana que estén muy bien muy buenas tardes Patricio estamos a tu disposición gracias a don Carlos gracias a todos que participaron a don Luis también gracias a todos gracias a todos